Que desde los dos partidos mayoritarios han querido valorar, eso sí, y como viene siendo habitual, desde muy distintos puntos de vista. Entendemos su malestar y creemos que no es justo que tengan que pagar doblemente los funcionarios, el personal público de Castilla-La Mancha, las consecuencias de la crisis. La radicalidad de un partido socialista que, lejos de aportar ideas y soluciones a los problemas de los castellanos manchegos, echa más gasolina al fuego e impide que los que están tomando decisiones para que ese incendio terrible que viven las cuentas públicas de Castilla-La Mancha tengan una solución el menor tiempo posible. Mientras tanto, desde el Gobierno regional tachan la jornada reivindicativa de rotundo fracaso con datos en la mano, que hablan de un seguimiento de un 13,8%. El Ejecutivo de Cospedal habla de comportamiento ejemplar de los empleados públicos y piden cordura y reflexión tanto a los sindicatos como al PSOE. La huelga convocada hoy por los sindicatos de clase convocantes y su partido directivo o director ha sido un absoluto fracaso. Sobre todo, yo creo que el fracaso es más por quien, habiendo tenido responsabilidades de Gobierno hace apenas unos meses, se ha puesto a liderar de una manera muy clara y muy decidida esta convocatoria. Esteban, que ha reconocido que se han mantenido contactos previos con los sindicatos con el ánimo de llegar a acuerdos importantes. Acuerdos que, dice, llegarán cuando los representantes de los trabajadores se sienten en la mesa tratando de anteponer los intereses de los castellano-manchegos a los propios.